El libro ante mis ojos se trata de unas antiguas escrituras sagradas. Está muy dañado y es muy difícil de leer, pues muchas páginas están perdidas o dañadas. Las escrituras son muy difíciles de descifrar. Estaba completamente intrigado por cada palabra que contenía. Estaba pasando las páginas cuando vi unas letras en escritura moderna que llamaron por completo mi atención. Hay notas explicativas en los bordes, aquí y en muchas páginas del libro. ¿Quién puede haberlas escrito? Juzgando por el tono de la tinta, muchas de ellas son de décadas atrás, mientras otras fueron escritas apenas hace pocos días. Ya que acabo de tocarlas con los dedos y me los manché. La tinta aún no está totalmente seca. Todas las notas están escritas por la misma mano. El sacerdote Simón, sin duda, debió de dedicar devotamente una gran parte de su vida para poder descifrar estas escrituras, cuidadosamente línea tras línea. Intento difícilmente leer a través de estas notas fragmentadas de forma continua. Parece que las santas escrituras fueron escritas por Germónic, un discípulo de Sanahora. Germónic. El nombre me es familiar. Creo recordar una lección de historia en mi memoria. Ah, ya lo recuerdo. Germónic fue el discípulo que traicionó a su maestro, entregándolo el santo imperio de Idorán. Fue toda una sorpresa tener un libro escrito por el mismo Germónic de mis lecciones de historia. Trato de contenerme y vuelvo a observar cada página. Un shock mucho mayor me sacudió después. He caído en la cuenta de que tengo en mis manos un objeto de valor histórico incalculable. Al principio pensé que el libro solo contenía una colección de enseñanzas de Sanahora, compilada por Germónic. No estaba preparado para entender el auténtico contenido de verdad. Este libro relata todo sobre la vida de Sanahora. Sanahora es descrito en este libro de manera diferente a como nos habían enseñado y hablado sobre él. Ahora sé que Sanahora no fue más que otro simple mortal. Nunca fui un verdadero creyente de la iglesia de Glavados, como mi hermano mayor Zalbach. Él nunca dejó de creer en que Sanahora fue el hijo de Dios, descendiente de los cielos para salvar a toda la humanidad de su autoinfligido caos. Pero debo decir que llegué a creérmelo. Todo lo que creí que era bíblico se corrompió tras la lectura de las escrituras. El nacimiento de Sanahora fue en medio de la edad dorada de la tecnología, cuando espléndidas aeronaves surcaban los cielos. Nació en Resalía, en la ciudad de Verbenia. Momentos después de su nacimiento se puso en pie y se acercó al pozo. Cerca de la base pronunció unas palabras de profecía salida de sus infantiles labios. Una catástrofe pronto sucederá en este pozo. Sellarlo y que nadie beba de él. Días después, la peste negra apareció en la ciudad de Verbenia. Todo aquel que bebió el agua contaminada sucumbió a la plaga y falleció. Solo aquellas familias que hicieron caso a la profecía de Sanahora fueron las que se salvaron de la enfermedad. Después del incidente del pozo, la gente vino a reverenciar a Sanahora como un augurio del milagro que realizará el hijo de Dios. Pero no fue hasta que alcanzó la edad de 20 años que Sanahora se convirtió en el salvador de Ibalis consiguiendo su lugar entre los dioses del paraíso. Ibalis no siempre estuvo unida como ahora. Hace tiempo el reino estaba dividido en siete reinos Foboham, Lionel, Limberri, Lesalia, Galeón, Celtenia y Mulond. Cada uno en guerra con el resto. No dejaron de pelear para expandir su territorio. Este conflicto hubiera seguido durante siglos hasta que un ambicioso rey subió al poder en Mulond. Este joven monarca tuvo el sueño de unir a Ibalis bajo su mando pero el camino a la victoria fue muy duro y peligroso. El rey buscó entre antiguos libros de magia oscura y encontró la forma de invocar demonios del inframundo para lograr su meta. Una vez liberados, los demonios mataron al rey y se dedicaron a sembrar el caos en el mundo. Para combatir esta monstruosidad surgió un gran héroe digno de tal hazaña. Junto con sus doce discípulos reunió las piedras zodiacales que fueron dispersadas por todo el mundo y los guerreros del zodiaco volvieron a renacer. Los guerreros del zodiaco derrotaron a las criaturas y a sus esbirros. Los demonios fueron enviados de nuevo al alberno y se los conoció como los salvadores del mundo. La historia ahora es conocida como la leyenda de los guerreros del zodiaco que aparecerán siempre que el mundo se encuentre al límite de la catástrofe. Solo aparecerán para volver a desaparecer una vez la crisis sea apartada. Una catástrofe parecida amenazó el mundo en tiempos de Sanahora. El rey de Limberri invocó a un demonio con la esperanza de controlar toda Ivalis y de nuevo el mundo se sumió en el caos. Y como en la leyenda, Sanahora reunió las doce piedras zodiacales y una vez más los guerreros del zodiaco despertaron para volver a derrotar al demonio. Sin embargo, los soberanos de cualquier época no toleraban la interferencia de aquellos conocidos como héroes. Temerosos de la influencia, creciente del santo, el gran imperio de Idoran envió tropas para capturarlo a él y a sus devotos seguidores. Farism era la religión dominante en esos días y sus sacerdotes temieron la influencia de Jora. En última instancia, Germónic, el décimo tercer discípulo tentado por el dinero, ofreció información vital que condujo a la captura de su maestro. Sanahora fue ejecutado en el patíbulo de Golgollada poco después. Pero no olvidemos que Sanahora era hijo de Dios. La ira de los cielos fue rápida y terrible. Inmediatamente tras la ejecución, Mulont, centro de la enseñanza Farism, sufrió un terrible cataclismo y se hundió en el mar. Sanahora ascendió al paraíso para tomar su legítimo lugar junto a los dioses. Esta era la leyenda que yo conocía y que era familiar para cada ciudadano de Ibalis. Pero Sanahora, el que fue descrito dentro de las escrituras de Germónic, debía tratarse de un hombre diferente. Sanahora no era un hijo de Dios. Fue un mortal, no más divino que tú o yo. Era un revolucionario que peleó para realizar sus propias ambiciones. No era un amante de la paz, ni un héroe que se sacrifica solo por el bien de la humanidad. Germónic escribió de él. Como el fundador de una nueva religión en Aungé y un gran número de seguidores, Ajora fue visto como una molestia para el imperio. Pero aparentemente, Ajora no fue más que un fundador religioso. Fue un saboteador infiltrado entre sus enemigos, recolectando información y sembrando el caos. Ajora fue espía enviado al gran imperio de Idoran, un estado rival. Independientemente de eso, por eso mismo el imperio empezó a temer el crecimiento de la influencia de este abenedizo. Germónic fue empleado para conseguir pruebas, lo que permitió al imperio arrestar y culpar a Ajora por espionaje. El décimo tercer discípulo fue en realidad nada más que un instrumento del imperio que destapó las verdaderas intenciones de Ajora. Parece que Ajora de verdad intentó reunir a los guerreros del Zodíaco. Germónic confirmó en sus escrituras que Ajora descubrió algunas piedras, pero ¿qué propósitos buscaba en ella? En ellas. Hasta ahora no sé si el joven rey de Limberri era un demonio invocado tiempos atrás o no. Al menos en esto fallé. No encontré líneas en el interior de estas escrituras o si estaba registrado entre todos los sucesos. Aún así, la catástrofe cayó en Moulogne durante tiempos de la muerte de Ajora. Según las escrituras, la mayor parte de la ciudad se hundió en el mar. Las anotaciones expresan una aclaración. Expresan una opinión diferente, no hay duda. Es la opinión personal del sacerdote Simón. A pesar de que muchos hablan de su existencia, nadie alguna vez ha puesto sus ojos en estas escrituras de Germónic. Algunos dirían que son falsas, escritas únicamente para desacreditar a San Ajora. Pero sé que este libro es auténtico. Cuando serví como inquisidor para la iglesia, muchos otros temieron en la santa oficina por la existencia de esta obra. Y el mismo temor sin duda fue el del alto confesor. Todos aquellos temieron estas escrituras, porque todo su contenido es verídico. Después de la muerte de San Ajora, la iglesia aprovechó la considerable influencia y el poder para sí misma. Solo tenían un objetivo, esconder su auténtica naturaleza humana que poseía. Este hecho fue borrado de los anales de la historia. Se aseguraron de que San Ajora fuera recordado como el hijo de Dios. Usaron la leyenda de los guerreros del Zodíaco para convencer a toda Ivalis. Se trató de un golpe maestro. ¿Fue tan simple convencer a la gente que San Ajora y los guerreros del Zodíaco derrotaron a unos demonios que nunca existieron? Ahora comprendan que había perdido mi fe en el momento en que leí estas escrituras. Y aún no siento ningún remordimiento. Haciendo memoria, ahora sé que mi deseo de conocer la verdad fue más fuerte que la fe que alguna vez tuve. Pero he cometido un gran pecado. Fallé a nuestros seguidores al decidir no condenar a la iglesia por sus mentiras. ¿Y por qué? Sabía que en cuanto quisiera compartir este libro al mundo nunca me dejarían volver a mi preciosa librería. Y para mí no puede haber dolor mayor que renunciar a esta librería y a mi infinita sed de conocimiento. Mi curiosidad eclipsó mi voluntad de hacer lo correcto. El sacerdote Simón escribió que San Ajora y los demonios nunca existieron. Pero he visto el poder oscuro de las piedras del Zodíaco con mis propios ojos. Hay una presencia maligna trabajando en algo mucho más siniestro y retorcido que el complot del alto confesor.